Bienvenidos a este vídeo donde hablaremos de qué es la metodología PRINCEJU. Yo soy Arturo Díaz, ingeniero con más de 10 años de experiencia y en este momento me dedico al ámbito de la consultoría y la gestión de proyectos a nivel nacional e internacional. Y bueno, para hablar de PRINCEJU lo primero sería ver cuál es la definición de proyecto, a qué nos referimos. Básicamente, un proyecto es una organización temporal, es decir, con un inicio y con un fin definidos, que se crea con el propósito de entregar uno o más productos comerciales según un caso de negocio convenido, siempre aportándole, por supuesto, valor a la organización. ¿Qué es gestión de proyectos? A qué nos referimos cuando hablamos de que gestionamos proyectos. ¿Cuál sería la definición según PRINCEJU? Pues básicamente es que dentro de una corporación se identifican oportunidades, se identifican necesidades y con ello pues se seleccionan los proyectos que se van a realizar para paliar esas necesidades y esto pues contribuyen a obtener nuevos beneficios para la corporación. Y llegado a este punto, pues ya hablaríamos de qué es la metodología PRINCEJU, que es un método estructurado para gestionar proyectos que se basa en experiencia y contribuciones de organizaciones, project managers, etcétera, para poder tener unas buenas prácticas y basarnos en la experiencia a la hora de gestionar proyectos. Esta metodología se puede aplicar a cualquier proyecto, no importa la escala del proyecto, el tipo, organización, ni tampoco ubicación geográfica o cultural. ¿Qué tenemos dentro de PRINCEJU? ¿Cómo es la estructura de esta metodología? Pues tendremos un entorno controlado y tendremos siete principios, los cuales son obligaciones y buenas prácticas que, bueno, pues nos orientan y nos determinan si el proyecto se está gestionando correctamente y se está gestionando mediante la metodología PRINCEJU. Recordar además que se aplican a cada proyecto de manera individual, ¿de acuerdo? Tenemos siete principios, justificación comercial continua, gestión basada en la experiencia, con roles y responsabilidades definidos, gestión por fases, enfoque en los productos y no en las actividades, gestión por excepción, donde tenemos en cuenta la calidad, definimos tolerancia para cada producto que se vaya a entregar y también, por último, pues la capacidad de adaptar la metodología PRINCEJU a cualquier tipo de proyecto. Además, pues tendremos unos temas, tendremos siete temas, que son los aspectos de la gestión del proyecto que debemos abordar continuamente en todo el ciclo de vida del proyecto y lo haremos en paralelo durante todo el proyecto cuando vayamos viendo los procesos, ¿vale? Explican básicamente pues el tratamiento específico que PRINCEJU pues le da a las varias disciplinas de la gestión de proyectos según sus necesidades. Estos temas pues los adaptaremos en función del tamaño, la naturaleza y la complejidad del proyecto. Y por último, tendremos unos procesos que van desde el pre-proyecto, desde cuando en la corporación, la organización, encuentra la necesidad y se empieza con la puesta en marcha del proyecto para ver si es viable o no realizarlo. Básicamente, pues describe la progresión progresión paso a paso del ciclo de vida del proyecto desde la puesta en marcha hasta el cierre del proyecto. Cada proceso provee listas de control y actividades recomendadas, los productos y las responsabilidades que cada rol tiene dentro de la gestión. Y ya pues para acabar, ¿cuáles serían los beneficios de PRINCEJU? Pues básicamente la flexibilidad en la toma de decisiones, tener una buena comunicación que implique a la dirección, la revisión del progreso y la justificación comercial continua del proyecto durante todo su ciclo de vida. Hay que tener en cuenta, es muy importante tener en cuenta que si se realiza una buena gestión tanto a nivel de tiempo como de expectativas, evitaremos desafíos y tendremos más posibilidades de que nuestro proyecto se ha realizado con éxito. Y hasta aquí este vídeo sobre la metodología PRINCEJU, que espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta metodología, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal!